Pude marcar muchos goles y pude ayudar al equipo a lograr los campeonatos que tiene hasta ahora. Al principio sí me costó mucho la adaptación del primer torneo, pero ya después yo siempre confié en las cualidades que tenía. Logré el objetivo que siempre me puse en todos lados, intentar salir campeón y se pudieron lograr dos de liga y tres de CONCACAF, que creo que con el club lo pude ganar todo. Bien, una emoción tremenda, lo mismo que hace un día que fue el clásico también, viviéndolo de así ya como un fan, porque prácticamente hice toda mi carrera en Monterrey. No, siempre bien entusiasmado, nosotros tenemos los mejores recuerdos de la ciudad, del equipo, tenemos muchos amigos. Siempre he estado agradecido con el club y voy a estar de por vida agradecido con él. No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad son con éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejo de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Zapatillas rotas, cara sucia, los retos de mamá, pero es lindo jugar y en su mente imaginar. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos sus compañeros se acercan para felicitarlo, para saludarlo. Y tenemos aquí en el estadio prácticamente 50.000 hinchas del Monterrey que se rinde la vida más grande de todos los tiempos. Se va el costo americano, se va el costo perfecto para los aplausos de la afición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.